hola gente bienvenidos a esta nueva receta es una receta pero más que nada para compartirla con ustedes estoy esperando que llegue un amigo que viene de esta vinil de bolsón en realidad de Villa de la Costura ustedes por el título calculo que ya deben haber sacado quién es los que lo conocen el Gastón Gato que tiene el canal ahora ese canal cambió nombre hace poquito así que bueno nada anda de ya está con su proyecto de motoviajero así que está haciendo viajes cortito ahí adaptándose a la nueva vida así que está haciendo unos viajes por acá y bueno ahora está a trasmano de su a mitad de camino de su casa entonces viene de bolsón a Bariloche y de Bariloche a Villa de la Costura entonces bueno salió hoy a la mañana de bolsón así que debe estar por llegar en un ratito así que como vegetariano vamos a hacer una pasta vegetariana hoy sí así que bueno yo no hace mucho lo que recién me levanté así que voy a tomar unos dos o tres matecitos más como le decimos acá en Argentina para los que no son de Argentina y están viendo unos dos o tres mates y a comprar unas verduritas para hacer unos tallarines vegetarianos para para el amigo que es vegetariano bueno gente vamos a comprar y bueno ahora cuando venga charlamos dos segunditos con él y después por ahí tal vez probamos la comidita con él así vemos qué opina de la pasta vegetariana ya que él es vegetariano bueno lo que vamos a usar para esta pasta vegetariana es una berenjena zapallo o zapallito banco calabaza matito zapallito verde le vamos a poner unos zapallitos verdes y un matecita un zucchini todo va a ser proporcional acá tengo un pedacito que me sobró el otro día morrón rojo un poquito de morrón verde un verdeo y la zanahoria la vamos a también hacer en tiritas tipo con la con esto lo detrás de cámara así así van a hacer tirita porque esto se va a cocinar esto lo vamos a hacer un salteadito rápido nada más una ya envenenada julio no vamos obvio que no ahora ahora vamos a ahora va a salir en cámara lo vamos a cortar con juliana así de rápido como como chaqui cha vamos a darle me había olvidado de la cebolla y no sé si nombre el verde o no lo vamos a poner juliana una cebollita también cortada en juliana y eso es todo calentamos el sartencito con un poquito de aceite y vamos a empezar a cocinar vamos a cocinar las verduritas basándonos en la dureza no la madura primero las más blanditas al final vamos a empezar por morrón igual esto es un salteadito que tiene que quedar crocante no el verdeo la cebolla la zanahoria y el zapallito todo todo cortamos juliana vamos a saltar unos 5 minutos y le vamos a agregar el zucchini el zapallito verde la berenjena y el tomate y hay casi que estamos no hay mucho más y casi casi bueno una vez ya salteadita la cebolla con el morrón que más era la zanahoria y el resto vamos con la berenjena zapallito verde tomatito y los zucchini vamos a mezclar bien mezcladito que se salte todo salteadito bueno ahora vamos a poner un poquito de pimienta ¿te gusta vos? si mandamos un poco de pimienta entonces yo le pondría un poquito de crema pero bueno no hay un poquito de sal de ahí le pegamos una buena saqueadita ahí está bueno acá estamos con gastón así que recién llegadito de bolsón siendo para villa de vuelta así que antes a cargar provisiones ¿no? antes a cargar ahí un poco de nasta en lo que julio para los que no me conozcan mi nombre es gastón se ha dicho la tortura también hago vídeos para youtube ahora tengo medio abandonado al canal pero bueno ahí estoy volviendo a darle un poco de rueda al asunto porque bueno tengo un proyecto de hacer los andes en moto y bueno a julio lo conozco hace un montón hace cuánto? hace dos años pero más o menos si y bueno hemos hecho vivos juntos seguramente muchos de los que están mirando ahora por ahí me juro ya lo conocí si así que bueno acá compartiendo ahí unos ricos fideitos uno vegetariano bueno porque él es vegetariano entonces hoy nos sumamos al al proyecto vegetaril así es él me da energía para seguir grabando y una pastita para seguir el viaje porque hiciste 110 kilómetros más o menos de bolsona barrioche y de acá para allá son unos 90 80 90 bastante bueno estuve por villo yanquiño estuve por todos lados empezando empezando de un poquito se vienen futuros vídeos de eso se vienen hay que ir a mirarlo después ahora cambio el canal ahora es gasti por montaña y hice un cambiazo ahí porque bueno como cambio también el proyecto del canal antes lanzó los vídeos de villa ahora va a ser un poco más la idea de todo el mundo pero empecemos por caso hay que empezar por casa hay bocha de lugares y hay bocha de lugares que no todos los viajeros lo muestran porque no da el tiempo no da el tiempo pero bueno la idea es tranquilo así que vamos a mostrar todo así que bueno ahora vamos a terminar de cocinar la pastita y vamos a ver qué dice ahora sí acá estamos probando la pastita la pastuli a ver qué tal yo soy re carnívoro gente pero bueno cada canto hace bien comer gradurita las cosas que logran Julio con el quesito va como pila muy bueno no? está bueno no? si algún día pasan por barbailoche y Julio lo cocina tremendo regalo de los dioses muy bueno hermano eh? te pasaste te lo siento está bueno si querés decir algo más a la gente y ya vamos a comer o no? nada muchas gracias por acompañarnos en esta comida entre amigos y bueno si quieren saber un poco más de la aventura de los viajes de las cosas locas que hago sobre dos ruedas nada los invito ahí a mi canal casi por montañas son bienvenidos familia de Julio en mi familia así que bueno gente espero que les guste este video siempre es lindo tener amigos como Gaston o bueno algunos más que se van a sumar en algún momento por ahora me despido con estos ricos tacharines vegetarianos nos vemos en una próxima receta no se olviden que los quiero mucho bye bye chau chau chau